Hola, muy buenos días. Buenos días, los saludamos en Mi Parque, Tu Casa. Hoy, como todos los días, estamos aquí en Telemedellín, Canal Parque, Carrera 43F, número 1860. Y así, ustedes no vean aquí a mi lado a Manuela Esteves. En unos segunditos se van a dar cuenta que estamos conectados, enlazados, como lo hacemos en las producciones de nuestro canal Telemedellín. Qué rico saludarlos con toda la energía, compartir estas mañanas, compartir las tardes con ustedes, compartir una programación que hacemos con todo el amor. Nosotros estamos trabajando aquí en Telemedellín para que ustedes se cuiden en casa. Ojo pues, ya saben, más que una restricción, tomémoslo como la responsabilidad que tenemos, como el autocuidado, el amor que nosotros nos damos y les damos a nuestros seres queridos, a la ciudad, a nuestro país, evitando que sean muchas más las víctimas del coronavirus. Pero antes de darle paso a Manuela Esteves, yo tengo que insistirles a ustedes en que son los protagonistas. Necesitamos que nos envíen toda la información, todo lo que están haciendo, fotografías, si de pronto están haciendo también videos en la casita, allá, acostados, haciendo pereza, en familia. Pues están preparando el desayuno, están preparando el almuerzo, están jugando. Por favor, compártanlo con esta vía, vía telefónica, no, perdón, vía telefónica nos llaman 268-6033, pero vía WhatsApp, 357-24-3044. Entonces, ya saben, todos los videos, fotografías y mensajes son bien recibidos, dejando una claridad, no son para nosotros. Aprovechen este espacio para que los vean desde todo el mundo. Aquí hemos recibido llamadas de Estados Unidos, de España, de Holanda, de cualquier lugar. Que nos pueden ver también por la señal de www.telemedellin.tv. Y entonces así ustedes se pueden enlazar. Envíenle esos mensajes de amor, esos mensajes de afecto, los picos, los abrazos que quieren a sus seres queridos alrededor del mundo, en los municipios de Antioquia. Bueno, ¿será que Manuela Esteves ya está por ahí? Andrés. Manuel Esteves. Señor, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Muy bien, y creo que ya voy a empezar yo con los mensajes de afecto, porque ya me está haciendo falta, Manuela. Pues tú también me estás haciendo mucha falta, así como me está haciendo falta estar ahí presente en el canal, en Telemedellín, desde esa terraza tan bonita donde tenemos el canal. Pero aquí estoy yo, en mi casa, cuidándome, protegiéndome, como todos lo deberíamos hacer en este momento, para seguir metidos en la película de la protección de ese autocuidado que debemos de tener. Entonces, desde mi casa voy a estar acompañándolos aquí en el parque de tu clase, ven con mis gatitas, con mi esposo, y haciendo que todo sea posible. Recuerden que este es un momento de cambios, y nos debemos adaptar positivamente a ellos. ¿Dónde es? ¿Qué tal? Sí, les veo, y les hago mi lectura de todos los días que ese ratito nos lo hacíamos. Me encanta. Para compartirlo, entonces me voy a poner las gafas. A ver. Y escuchen esto. Escuchen pues, Andrés, atentamente todos en el máster y los televidentes. Gracias a todos, y a todo, pues todo es unidad. Gracias por mis manos que se postan en mi pecho, que respiran. Gracias por mi respiración que me permite conocer caminos. Gracias por los caminos trazados por ingenieros y capencinos. Gracias por los campesinos que cultivan y nos dan de comer. Gracias por la comida que nos permite crecer y tener energía. Gracias por la energía que ilumina espíritu y hogares. Gracias por mi hogar, que me da seguridad, amor y abrigo. Gracias por los abrigos que cubren la sensibilidad de mi cuerpo. Gracias por mi cuerpo que cubre mi espíritu y recibe abrazos. Gracias por los abrazos que me recuerdan el amor de mi madre. Gracias por mi madre que me muestra la incondicionalidad. Gracias por la incondicionalidad que también me da los amigos, familia y pareja. Gracias por la pareja que me acompaña, escucha y besa. Gracias por los besos que me comparte mi amor y pensamiento. Gracias por mi pensamiento que me permite en este momento ser consciente. Y gracias por la conciencia que me conecta aquí y ahora con el valor de agradecer. Y como ves, esta es una hermosura, es una hermosa manera de agradecer, inagotable, inalcanzable, interminable. El ejercicio que los invito a hacer el día de hoy es reconocer y agradecer lo afortunado que eres. Así que hoy los invito a que hagamos ese ejercicio, a que pensemos por cinco minuticos y que lo digamos en voz alta o en la mente. Hoy agradezco por estar respirando, agradezco por el techo, agradezco por la alimentación que tengo, agradezco por estar acompañado, agradezco por estar solo en mi hogar. Gracias por mis mascotas, agradecer es lo que tenemos que hacer en este momento y más con esta situación que estamos viviendo. Manuel Estevez, yo también quiero agradecer por dos cosas. Una, por tenerle a usted como compañera, primero como amiga, pero compañera de SED, así estemos a distancia. Y por permitirnos, también agradezco llevar esos mensajes mediante usted a todas las personas que se pueden fortalecer espiritualmente. Gracias doblemente por eso que acaba de hacer, porque son mensajes que nos alimentan el alma, que nos avivan el espíritu y qué rico empezar estas jornadas así en este programa. Y también quiero aprovechar, Manuela, ya que estamos como tan emotivos hoy, con el primer mensaje de la mañana. Recordándoles a ustedes, por favor, que tenemos una línea telefónica 268-6033 y la línea de WhatsApp para que nos escriban, 357-24-3044. Este mensaje llegó por ahí. Pero si ustedes nos quieren enviar los videos y también las gracias, a quién o por qué quieren dar gracias, sin importar si es a Dios, a una ideología, no importa. Aquí todos estamos unidos. Denle gracias a la vida y entonces este es el espacio. Les leo entonces. Les mando un cordial saludo y muchas felicitaciones por este gran programa que tanto admiro. Lo escucho todos los días después de que termino de verme el noticiero. Hasta las 12 del día que comienza el otro. Este programa de ustedes es tan bueno que me absorbe y no quiero que nunca termine. Primero, admiro mucho la calidad humana de ustedes y de cómo se manifiestan cuando transmiten en el programa y la gama de aprendizaje que nos dejan. Los quiero mucho. Cuídense. Bendiciones. Gracias por esto, pero también queremos aprovechar para recordarles que no son mensajes solamente para nosotros, sino para ustedes mismos. A las familias, a las parejas, a esos seres queridos que están en otro lugar. Y si lo acompañan con fotos o con videos, nosotros felices de mostrarlo por televisión. Manuela, y usted ya tiene por ahí videitos también de los televidentes, ¿cierto? Sí, señor, estamos felices de compartir con ustedes todo lo que nos entregan, lo que nos mandan a través de 350, 7, 24, 30, 44, es la línea de WhatsApp. ¿Te lo aprendiste? Claro que sí. No mentiras, tengo pastel aquí en el computador. No, 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 yo no te puedo creer. Un paréntesis, Manuel Esteves, no te alcanzas a imaginar. ¿Vos sabías que nuestra compañera, Juliana Ospina, voy a hacer el paréntesis, permiso, estamos al aire. Yo siempre salgo con mi tablita, con toda la información. A Juliana le entregan otra tablita con todas las continuidades. Se le entregan y en dos minutos guarda la tabla, guarda el papel porque se lo aprende todo de memoria. ¿Usted sabía eso? No, no tenía ni idea. Nombres de invitados, cargos, temas en dos minutos, solo los lee y guarda la tabla, y es de verdad. Pensé que usted era otra de esas prodigiosas porque yo sí necesito esta tablita. Siga pues que la interrumpí. No, la verdad yo sí. A mi parecer uno no puede dejarle todo a la mente porque llega algo y llega ese pensamiento que te quita como el último número de WhatsApp y se te olvida todo. Entonces yo la verdad que sí prefiero tener ahí como la información. El pastelito. Yo te recuerdo, 357-24-3044 es la línea de WhatsApp donde se pueden comunicar con ustedes, con nosotros, y que nos pueden llamar a través del 268-6033 para que hablemos y conversemos delicioso. No importa que Andrés esté en el canal y que yo esté aquí en mi casa. La idea es que hagamos un buen programa y que nos divirtamos y nos tengamos una hora bien entretenida acá haciendo parte de la programación de Telemedellín. Pero qué tal si vemos algunos de los mensajes que nos han enviado y que hemos visto y que hace parte de ustedes, de nuestros televidentes fieles de Mi Parque, Tu Casa. Oiga, Manuel Esteves, usted sí se dio cuenta, usted sí se da cuenta que este video precisamente es una réplica de lo que hizo Messi con futbolistas alrededor del mundo. Y nosotros tenemos a nuestro Messi. Ese es Jonathan, también lo hizo aquí con su rollo de papel higiénico. Ahorita se le mide usted sacar su rollito de papel higiénico a ver qué hace la 31 o no. Yo tengo que confesar algo. Daniel, mi esposo, pues él es futbolista, o sea, le encanta jugar fútbol y también hizo ese reto y lo publicó en sus redes haciendo la 31 con el papel higiénico. Y yo le decía, es posible que estés utilizando papel higiénico con el que te vas a limpiar, me haces el favor y no jugas con eso. Yo estaba súper brava con ese tema cuando ya vi que estaban todos los hombres y lo difícil que es hacerlo con el papel higiénico. Y yo dije, pues hágale. Si esa es su forma de entretenerse y todo, pues bienvenido sea. Pero pues me parecen unos pesos, además la forma en que entre ellos se divierten y los hombres hacen también un poco de fútbol. Yo tengo que decir, nosotros tenemos que un balón acá y cuando hacemos ejercicio yo le dije a él, pues enséñame a hacer 31, enséñame a hacer el toque-toque del balón de fútbol. Y en esa hemos estado en unas pequeñas clases de fútbol ahí, pero con balón. Yo sí lo hago con balón. Oiga, Manuel Esteves, pero usted dijo que estaba muy brava. Yo no creo que usted le haya dicho a su esposito, ay sí, usted va a jugar a hacer la 31 con el papel con el que se va a limpiar. Yo creo que usted le completó la frase. Pero más bien vámonos con llamada telefónica de Samuel Giraldo desde Guayabal. Línea telefónica 268-6033. Samuel, buenos días. Muy divertido viendo los videos que llegan. Yo no les puedo enviar videos porque yo no sé manejar el celular, pero de todas maneras sí me divierto mucho con todos los que llegan. Venga, pero Samuel, un momentico, venga, usted con quien está ya en su casa cuidándose. Yo vivo solo, yo vivo solo. ¿Está solo? Sí. Yo vivo solo, entonces por eso no tengo quien me ayude a mandar un video. Venga, Samuel, entonces vamos a hacer una cosa, que yo me voy a comprometer con algo para esta semana. Esté pendiente que vamos a mirar cómo le enseñamos para hacerle como un tutorial para que usted, pero usted tiene WhatsApp o no. Sí. Sí, vamos a invitar a uno de los ingenieros para que nos muestre de una forma muy simple cómo hace ese videíto, cómo lo envía, cómo lo subía ahí a WhatsApp, para que no se quede sin participar, ¿le parece? Comprometidos, pues, para que no se pierda esta audiencia. Espero que aquí le va a hablar Manuela. Espere un momentico, Samuel. Bueno, Samuel, le cuento que yo ya le grabé ese video. Andrés, ya tengo ese video listo, lo tenemos grabado. Carolina, que es la persona de redes, ella lo tiene. Vamos a tener el contacto con nuestro televidente y se lo vamos a enviar vía WhatsApp porque ya está editado, ya está listo, porque pensamos desde un inicio a esas personas que no sabían cómo enviarlo y que queremos que lo envíen porque sabemos que lo quieren hacer. Pues bien, le vamos a enviar ese video a Samuel para que lo tenga y sepan cómo hacerlo. Manuela. De todas formas, lo transmitamos acá en el canal para que en el programa, para que también otras personas lo puedan ver. Manuela, déjame masticarlo, porque es que yo creo que, ¿será que sí lo sabe? Bueno, porque la idea es que no sabe manejar el WhatsApp, pero que sea Samuel el que nos cuente entonces. Cuéntenos. De todas maneras, quiero felicitarlos por el programa maravilloso. La Eucaristía es, mejor dicho, de lo mejor, de lo mejor que puede tener el canal. Y el sacerdote que está celebrando, el coro que lo está acompañando, me parece una maravilla. Y me llamó mucho la atención el evangelio de hoy. Sí, cuéntanos. En esta cuarentena, en esto que nos está pasando, mucha gente la oye uno decir que es un castigo de Dios. Esto no es un castigo de Dios. Esto es un llamado de atención, más bien. Yo creo que lo tomamos como un llamado de atención. Y hoy, precisamente, en la Eucaristía, el sacerdote nos decía. Miremos cada uno, la situación del mundo entero, las diversiones, las cosas que hoy tenemos que privarnos de ellas. Entonces, me parece una cosa maravillosa. Samuel, muchas gracias por esa reflexión que nos hace. Yo también se la quiero complementar. Es que no debemos quejarnos porque nos están dando una oportunidad más. Una oportunidad para que nosotros decidamos cuidarnos, querernos y querer a quienes tenemos alrededor. Todavía no ha pasado algo que tengamos que lamentar. Sí, claro, son muchas vidas, pero todavía podría ser mucho mayor lo que está pasando. Y depende de nosotros. Que nos guardemos, que nos cuidemos. Y cuando Dios, la vida, la creación, el universo, dependiendo de la creencia de cada cual, pues entonces es algo bastante importante que lo tomemos como responsabilidad. Manuela, despida por favor usted a Manuel. A Samuel. Samuel, gracias por llamar, gracias por hacerlo. Espero, esperamos que lo sigas haciendo, 268-6033. Samuel, gracias por tu llamada y sigue conectado con mi parque, tu casa. Y ahí quedamos pendientes de enviarte el video para que después tú nos puedas mandar qué haces en casa. Gracias, Samuel. Un abrazo y un beso gigante. Oiga, Manuela, y a usted que le encantan los animalitos, aquí ya vamos a empezar a ver perritos. Usted tiene sus gatas, pero qué tal esas gracias que hacen los perros. Un perro que es bien simpático, que saluda a un policía, por ejemplo. Estos son también otros saludos que hacen ellos. Míralo, por ejemplo, aquí como se expresa. Si se puede decir de esa manera. Ellos, precisamente, se están uniendo a ese aplauso, a esos saludos para las personas que están trabajando en la salud, para quienes nos cuidan, para la policía. Escuche ese aullido. Él también quería aplaudir a su manera, sí, señora. Manuel Esteves, ese sí se tomó muy a pecho cuando nosotros decimos, hagamos pues la bulla. Así la hizo. Él se la tomó por completo. Es que a las 8 de la noche se está saliendo a aplaudir a los balcones para celebrar a esos héroes que hacen parte de este sistema de salud, que está a sus doctores, a sus enfermeras, cada uno de ellos que están en los hospitales y que nos están ayudando con esta situación. Y con otras enfermedades también que están presentando las personas. Entonces, ahí estaba ese perrito. Qué bueno que nos puedan mandar esos videos. Recuerden, 350-724-3044 para que nos envíen sus mensajes. Y tenemos otros mensajes. A ver, yo leo por acá. Dice, buenos días, soy Gloria de San Diego. Doy gracias a Dios por la vida y poder ver y escuchar las enseñanzas del día. Excelente programa, me encanta, me llenan de alegría. Un abrazo, bendiciones. También, buenos días, mucho gusto con Arley. Me encanta el programa, es espectacular. Y usted, Andrés, si quiere, lee el siguiente mensaje donde está el niño. Sí, señora. Adelante. Oiga, Manu, me encanta como nos coordinamos, así como disimuladamente. Sí, lo que me está diciendo es, mire que el diablo es el del muchachito. Exactamente, así se hacen las cosas por televisión, a distancia. Me encanta mente. Oiga, señorita, este mensaje les voy a mostrar. Nos envían un video, pero les quiero mostrar así rápidamente. ¿Con cuál cámara lo podemos ver? Con esta que tengo enfrente. Este video lo vamos a descargar para compartirlo mañana, para que esté muy pendiente la televidente que nos está compartiendo, o el televidente, porque ya lo voy a leer, que nos comparte este video. Pero no puedo dejar de agradecerle que desde ya empecemos a contarles qué es lo que pasa. Nos dice, buenos días, estamos en casa viendo el programa. Me encanta. Les mando este video que hace mi sobrino de tres años, que comparte cómo lavarnos las manos y tener un buen cuidado. Entonces, televidente, a ver si dice el nombre. No tenemos aquí el nombre de ese televidente, pero ya mañana sabremos a quién corresponde. Y les vamos a compartir el video de su sobrino de tres añitos. Y también tenemos, ay, fotógrafos. Míreme esta fotografía, me das el favor. Esto es lo mejor de la televisión en vivo. Mire, aquí una fotografía de cómo comparte con su perrito, con su mascota, viendo mi parque, tu casa. No sé qué dice, ya se los voy a leer, pero esto lo recibimos por la línea 350-724-3044 de WhatsApp. Y dice, el mensaje, muy buenos días, mi nombre es Josefa, desde ayer lunes estoy mirando el programa y me parece muy interesante. Aquí les comparto una imagen de mi mascotica. Bueno, todavía tenemos más mensajes, pero más adelante los vamos a recibir. Manuela, ya tenemos invitada entonces. Sí, señor, tenemos nuestra primera invitada, se llama Viviana Giraldo. Bueno, esta nos va a hacer una pequeña práctica de manualidades, a ver si ya estamos conectados ahí con Viviana. Viviana, bienvenida. Hola, ¿cómo están? Feliz de estar acá. Qué rico, nosotros también estamos felices de recibirte acá en mi parque de tu casa, Viviana. Pues bienvenida, la primera pregunta es, ¿cómo te estás cuidando? ¿Qué estás haciendo en casa en esta situación? Bueno, en estos momentos, pues estoy acá en mi taller y la verdad que me estoy cuidando mucho, bueno, de no salir, de dedicarle tiempo a mi hobby favorito, que son las manualidades. Y bueno, entretener mi mente, haciendo cosas nuevas, inventando, bueno, aquí estoy. Viviana, yo sé que ya vamos a hacer la manualidad, pero yo quiero que nos describas el taller porque tenés cosas muy bonitas. Veo por allá un Papá Noel, veo un muñeco de nieve con capa negra y gorro oscuro. ¿Qué son todas esas cosas que tenés ahí? Yo quiero que aprovechemos para que describas. Bueno, mira, este es pues como mi taller, este es como mi sitio donde yo hago todas las manualidades. Hago también pequeños videos para que las personas aprendan desde casa y esto es la verdad súper esencial en estos momentos. Entonces en la parte de atrás tengo algunas exhibiciones que he hecho, digamos, de manualidades de Navidad. Como tú ves acá en esta parte. Sí, el Papá Noel que me gustó. Tengo un muñeco de nieve, un muñeco de nieve, tengo un Papá Noel que se llaman Cascorvo, son altos, son hermosos, todos hechos a mano. Tengo también aquí, estos son unos candelabros, espérate, yo miro por acá para que los vean. Sí. Este es una petra, es una petra y tiene una velita. Sí. Entonces, todo son manualidades hechas a mano. Que en estos momentos es súper apropiado para que empiezas a hacer con calma, porque a veces llega diciembre y ya nos coge todo a la carrera. Entonces es como irlo haciendo con despacio, todas estas manualidades. Manuel Esteves. Señor. Ahí te puedes ir antojando, por favor, para los aguinaldos. Listo, yo ya vi que me gustó. Manu, vos sabes. ¿Cómo, cómo, Manu? Ya me estás pidiendo el aguinaldo. Yo creo que nos tenemos que ir preparando, hay que pensar, hay que proyectarnos de una vez. Venga, usted sabe si Viviana está acompañada. ¿Dónde está pasando? Usted está pasando la cuarentena. ¿Su taller lo tiene en la casa? ¿Y con quién está acompañada Viviana? Bueno, en estos momentos estoy en mi casa, estoy con mi papá, mi mamá y mi hermano. Pues estamos acá súper juiciosos, mi hermano es súper deportista, entonces a veces nos hace brincar, nos hace hacer ejercicios. Y bueno, ahí estamos. Y todos conectados en estar bien, en cuidarnos. Qué bien, Viviana. Bueno, yo sé que me hago la manualidad porque yo estoy presentando desde mi casa, entonces me encantaría saber qué necesito para que las personas empiecen a buscar. De todas formas, si ustedes quieren estar atentos, hazlo que nos vaya a enseñar y después se pueden repetir el programa a través de triplolo.telemedellín.tv. Listo, Viviana, entonces, ¿qué necesitamos y qué es lo que vamos a hacer? Mira, en estos momentos lo que voy a, digamos, como indicarle a las personas que me están viendo es que desde casa podemos hacer muchas manualidades que podemos reciclar, ¿cierto? Entonces, les voy a enseñar algunos proyectos que yo he hecho reciclando, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, mira, aquí tengo, este es un tarrito, que es un tarrito de conservas, pues, que comes, lo lavas, lo organizas y lo vuelves en un tarrito decorativo para tu taller. Entonces, este es una lata, yo la pinté y simplemente la organizo para que quede así decorativa. Lo puse con tela, le puse después franjas y queda súper lindo y decorado. Entonces, puedes empezar a reciclar todas las latas. Listo, este sería uno. Viviana. Este, sí, dime. Viviana, te pregunto, por ejemplo, ahorita nos puedes dar una recomendación para saber qué podemos hacer con ese vaso, que me imagino que el vaso que tiene Manuel Esteves es para una manualidad, no que está comiendo o tomando algo sola sin nosotros, ¿cierto? Me estoy tomando un tinto delicioso, cosa que vos no me invitas en el programa. Entonces, aquí desde la calle me puedo tomar este tinto, puedo aprovechar, porque seguramente nuestros clientes también se están tomando ese cafecito con leche, esa aromática. Entonces, yo también los estoy acompañando, usted con envidia. Espéreme, que ya me voy a conseguir uno, tengo como tres minutos para írmelo a conseguir y ya lo va a ver. Viviana, le vamos a pedir un favor. Usted, quédese ahí un minutico, porque nos vamos a ir unos mensajes institucionales. A los televidentes les recordamos la línea 268-6033 para que nos llamen y le pregunten a usted también si de pronto quieren saber algo de las manualidades. Y también para que nos escriban a la línea 350-724-3044 con sus fotos, mensajes, con todas esas expresiones de afecto, de amor a sus seres queridos en cualquier país del mundo. Entonces, ya saben, no se muevan de sus televisores. Manuela, ya voy a conseguir qué tomar aquí en mi parque, tu casa. Y seguimos en mi parque, tu casa. Recuerden que ustedes nos pueden llamar a la línea telefónica 268-6033 para que nos cuenten por qué dan gracias, por qué debemos dar gracias o por qué quisiéramos dar gracias. También para que se puedan comunicar con sus seres queridos en todo el mundo. Le envían un mensajito vía WhatsApp, le pueden enviar una fotografía. Muéstrenos si están desayunando, si están jugando, si están en familia o si están de pronto con ganas de compartirnos un videito que hoy nos lo envían, leemos el mensaje y mañana lo pasamos aquí al aire. Esa línea es 350-724-3044. Manuela Esteves, efectivamente, me conseguí mi café. Para que continuemos con Viviana haciendo manualidades. Viviana Giraldo, vea, aquí le brindamos con cafecito. Manuela, no sé con qué está por allá. Mientras usted nos ayuda entonces a hacer las manualidades. ¿Listo? Listo, súper. Viviana, sigamos. ¿Qué necesitamos? ¿Hola? ¿Qué necesitamos? Bueno, mira, entonces les voy a mostrar. Tengo en estos momentos, mira, esto es una botella que puedes reciclar. Esto es como de vino, puede ser de vinagre, de lo que tengas en casa. Y la puedes decorar con servilleta y después con cabulla. Yo aquí tengo un frasquito pequeñito que traía una salsita. Yo lo lavé súper bien y lo voy a poner esta servilleta. Entonces tú puedes decorar con eso. Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Entonces, un vidrio o una botella, o puede ser un frasco, lo que tengas en la casa. Servilleta. Y pega para servilleta. O puede ser, pues a mí, digamos que en este caso, pues que estamos, que no podemos salir y tenemos colbón. Y un poquito de agüita, lo hacemos que quede más bien... Diluido, más diluido. Para poder pegar la servilleta. Y después le ponemos laca. Listo. Para que nos pueda quedar mucho más firme la servilleta. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a cortar como unos pedacitos de la servilleta que yo quiero decorar mi frasco. Listo. Entonces, ¿cómo la corto? Simplemente cojo con despacio y bordeo la imagen que yo quiero. ¿Sí me están escuchando? Perfectamente. Es que no podemos... Vea, yo estoy aquí que ni siquiera me tomo esto porque me encanta esa manualidad. En serio, la quiero para mi casa. Ah, bueno, bueno. Listo. Entonces, mira. Aquí tengo la servilleta. Acá tengo la base, pues, de vidrio. Sí. Y lo que voy a hacer es que la voy a pegar aquí. Listo. Pero venga, una pregunta. Esta servilleta... ¿Usted le pegó, le aplicó el pegante debajo de la servilleta? ¿O esta es de las técnicas que se le aplica por encima y por debajo? No, mira. Ya voy para allá. Entonces, lo primero que voy a hacer... Porque nos toca a mí, mira. Lo primero que voy a hacer es... Sí, dale. Mira. Yo voy a coger... Yo la pega se la pongo esa encima, pero poniéndosela a la servilleta. Sí. Listo. Pero antes de ponerse, lo que yo hago es que le quito las tres capitas que tiene la servilleta. A veces sale muy fácil, otras veces de pronto se nos demora. Pero tiene que quedar la servilleta, no sé si ahí se aprecia... Sí, señora. ...como muy delgadita. ¿Listo? Muy delgadita. Sí, señora. Voy a coger y la voy a colocar en el sitio donde yo quiero. Perfecto. Voy a coger la pega, si no tengo, como les digo, pega para servilleta, aunque a mí me gusta más pues la pega, pero en estos momentos puedes utilizar colbón un poquito y después lo sellas con laca. Entonces ahí ya está diluido el colbón, se lo pasa con una brochita, lo dejamos secar para echarle la laca. Mira, lo voy aplicando así muy suavemente porque la servilleta se me va a mojar mucho. Lo voy a hacer muy suave para que no se me dañe el dibujo. Y lo paso con un pincel, con celdas delgaditas y así queda. Entonces lo dejo secar y le pongo las otras servilletas y mira cómo queda ya por ahí. Sí, señora. Muy bonito. Viviana, de verdad que agradecidísimo las redes sociales donde la encontramos, por favor, rápidamente, porque nos toca despedirnos en mi parque, en tu casa. No, claro que sí. Me encuentran como Vivi Giraldo en el canal de YouTube para que aprendas nuevos proyectos de manualidades ahí en tu casa. En mi Instagram también como Vivi Giraldo y en www.vivigiraldo.com Muchas gracias, un abrazote y los picos y me encantaron esas manualidades. Oiga, señorita. No, muchas gracias y nuevamente acá, bienvenidos. El abrazote. Manuela, me va a ayudar con llamada. Tenemos a Omar Giraldo que nos llama a la línea 268, perdón, Omar Higuita, 268-6033. Si no estoy mal, desde Sabaneta. Claro que sí, Omar. Muy buenos días, bienvenidos a mi parque, tu casa. ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenos días para todas y para todos. Y sobre todo le quiero dar un saludo a ustedes. Bueno, no, son dos cositas así nomás. Primero, que en una contingencia de estas, a quienes primero tenemos que proteger es a los campesinos y a las campesinas. Para garantizar el suministro de alimentos. En estos momentos todas nuestras acciones fundamentales deben estar dirigidas a la producción del campo. Que no se suspenda la producción de leche, de huevos, de frutas, de verduras, de granos, de banano, de café, de todo eso. Bueno, lo segundo, también proteger a los productores de alimentos procesados, como cárnicos, enlatados, todo esto, porque hacen parte de la cadena de suministro de alimentos. Entonces, esos son los primeros que hay que proteger, que el campesino siga produciendo de manera tranquila y suministrando los alimentos. Y la segunda propuesta es, para disminuir el volumen de los desechos con destino al relleno sanitario, es importante que en las casas, los que puedan, hagamos un compost con las cáscaras y desechos crudos que quedan de la cocina. En este caso, desechos vegetales, no pueden ser de carne, ni de pescado, ni nada de eso. Es únicamente las cáscaras de los alimentos crudas, se pican y con un poquito de tierra del jardín de la casa o de las matas, en una caneca de pintura o en una papelera, se hace compost y es muy sencillo. Y así disminuimos el volumen de desechos que van hacia el relleno sanitario. Y las bolsas de mecato que queden en la casa, se pueden ir introduciendo en un botellón de esos de gaseosa grande, esas gaseosas de dos litros. Ahí vamos llenando esos botellones y también disminuimos entonces el volumen de desechos que van hacia el relleno sanitario. Y nos queda como aprendizaje para seguirlo haciendo cuando pase la contingencia. Sí, señor. Oiga, Manuela, ¿sabe qué? Para que pueda despedir a nuestro televidente, recuerda que nosotros ya hemos tratado el tema del compostaje. Vamos a preparar entonces para que esta semana pasemos esa nota que también la tenemos lista, para que las personas sepan un poquito más cómo utilizar esos recursos de pronto hasta en una huertica que puedan hacer en su casa. ¿Le parece, Manuela? Claro que sí, me parece genial que retomemos ese tema. Omar, muchas gracias por esas recomendaciones, por esos consejos. De eso se trata mi parque de tu casa, que no solamente puedan llamar a saludar, a dar esos mensajes de agradecimiento, sino para que nos den sus consejos de cómo están haciendo en casa en este momento, que son muy útiles en este momento. Omar, muchas gracias, un abrazo gigante. Yo creo que es momento de seguir leyendo sus mensajes de los presidentes. Sí, señora. Íbamos en la fotografía del perrito, de la mascota coqueta. Vamos después de ese. Entonces, Magda Lisset Gutiérrez dice, gracias a Dios, porque él es mi fuerza en medio de la tormenta, es mi alegría y mi paz. Sí, señora. Y Mafalda Lulú, yo agradezco por el amor de Jesús a sus hijos y por toda mi familia, que está bien y reunida aguardando la cuarentena. Y ustedes, que son unos héroes por mantenernos informados. Mil bendiciones. Listo. El siguiente mensaje es, hola a todos los presentadores de Mi Parque, Tu Casa. Hoy quiero dar gracias a Dios por mis padres y hermanos, por mi vida y por todo lo que Dios ha hecho en mi vida. Mi nombre es Aurora Alcázar. Les cuento... Sí, un abrazo. Dios los bendiga. Gracias por esos mensajes que nos envían. Recuerden que lo pueden hacer a través del 350-724-3044 o nos llaman 268-6033. Andrés, usted me puede contar si el invitado, ese siguiente invitado que tenemos en especial, está listo. Espéreme un segundito, Manuela, porque ya le voy a contar cuando esté listo, porque quiero que terminemos de leer los mensajes, ¿le parece? Claro. Vea, es que aquí todavía está pendiente el de Josefa, desde el lunes estoy mirando el programa. Este fue el que acabo de leer, el del INEM, no. Ese es otro. No. Buenos días. Así era Aurora, la anterior. Buenos días, mi nombre es Josefa, desde el lunes estoy mirando el programa y me parece muy interesante. La Eucaristía con el Padre Diego, que se graduó con mi hija en el INEM, dice la misa, muy bonita. Acabo de ver que un oyente no sabe cómo hacer un video. Y ustedes con ese gesto tan hermoso de enseñarle, que Dios los bendiga. Sí, señora. Y nos comprometemos a que le vamos a mostrar ese video. Entonces, vamos, vamos también. Tenemos más videos. Vamos entonces, Manuela. Vámonos de una vez con este mensaje del invitado y tenemos tantos, tantos, tantos mensajes que más bien ahorita lo leemos. ¿Le parece? Es que le parece, no, pues yo tan, tan cordial con usted. ¿Le parece mi mano? Vamos con el invitado, Manuela, a presentarlo, por favor. Claro que sí. Tenemos a esta hora al Padre Presbítero Diego Alejandro Díaz. Padre, bienvenido. Hola, buenos días. Padre, buenos días. ¿Cómo está? Bienvenido a mi parque en tu casa. Buenos días. ¿Cómo están? Bien y gracias. Bueno, en primer lugar, padre, hay que contar usted cómo se está cuidando y cómo está motivando a toda la comunidad a que se cuiden las casitas. Bueno, sobre todo, la recomendación es quedarse en la casa, evitar, a no ser de que sea por una situación de vida o muerte, salir de la casa. En este tiempo que quedarnos en la casa nos salva. Entonces, pues es la primera recomendación y estar en familia, compartir en familia, disfrutar de este tiempo que yo creo que es de verdad muy importante. Padre Diego Alejandro, muchas veces lo que le pasa al ser humano es cuando se encuentra en una crisis, se encuentra en una situación amenazante o se encuentra en una situación un poco difícil. Lo que hace es que muchas veces es que se acuerda de ese ser supremo, de ese ser que cree. Ese momento que estamos viviendo ahora, es un momento donde también nos llevamos a volver a lo natural, volver a lo espiritual, a tener una conexión. Esos principios que se hacen en este momento que me habían perdido, que sienten que la quieren otra vez, que la quieren de ti, quiero volver a toda mi vida. Ese momento espiritual, ¿cuáles son esos primeros pasos o esa conexión? ¿Cómo se puede volver a conseguir? Padre, padre, le pedimos un favor, antes de que responda. Sí, señor, lo que le pedimos el favor es que entonces bájele el volumen al subcelular para que así no escuche ese ruido que tiene con la comunicación con Manuela. ¿Le parece? Ahí estamos bien. Perfecto. Perfecto, gracias, padre. Claro que sí. Ahora sí. Entonces, lo que Manuela le preguntó, entonces, porque en esta época en la que estamos viviendo toda esta situación, nosotros nos preparamos más espiritualmente. ¿Qué debemos hacer para prepararnos espiritualmente? Bueno, yo creo que la Pascua de este año es una Pascua que a nosotros nunca se nos va a olvidar y yo creo que por lo diferente que va a ser, tiene que ser una Pascua mucho más profunda y mucho mejor celebrada. ¿Cómo podemos prepararnos? En primer lugar, recordar que la fe es algo que se celebra en familia. Tal vez muchas personas están viviendo el aislamiento preventivo solas, pero no es excusa para que a través del teléfono, a través de estos medios puedan estar en contacto con las personas a las que aman. La mejor preparación es esa, es vivir la Pascua en familia, que se sienta de verdad que Cristo resucita en el seno de nuestro hogar, en el seno de nuestra familia. Además, yo sé que en la casa el tiempo a veces no rinde mucho, aparecen muchas cosas para hacer, pero qué bonito que también en la casa buscáramos un espacio para la oración cotidiana. No tiene que ser un largo tiempo de oración, con un breve momento, con un breve espacio para la espiritualidad, para leer la Biblia o para los que no son católicos hacer otro tipo de prácticas. Yo creo que es algo bonito, es un momento también para volver a conectarnos con Dios y cada uno con pequeñas acciones lo puede hacer. Padre, qué bonito eso que nos dice, que es de que representa a la Iglesia Católica, que se ha abierto precisamente estos programas y estos espacios son para todos los ciudadanos, para todos los televidentes. Aquí siempre lo repetimos en mi parque, tu casa, aquí no importa ideologías o religiones, lo que importa es que todos estemos juntos y conectados para salir de esta situación. Padre, y con eso precisamente yo quiero retomar algo que hizo Manuel al principio del programa, hizo una lectura bellísima sobre todo lo que tenemos para agradecer, porque en estos momentos también a veces algunas personas se dejan llevar por esos sentimientos negativos y contagian a las personas que tienen alrededor. Pero también hay mucho que agradecer por cosas que se van dando, por situaciones que van conexas precisamente con esto que está pasando con el coronavirus. Entonces, ¿cómo agradecer? ¿Por qué agradecer? ¿Y qué? ¿Cómo hacer esa búsqueda para saber qué es lo que debemos agradecer, Padre? Bueno, también pienso que este tiempo el peor enemigo que podemos tener es la angustia. Entonces, un muy bonito método para alejarnos de la angustia es eso que ustedes nos invitan a hacer hoy, es asumir una actitud de acción de gracias. Gracias. Agradecer por todo lo bonito que hemos aprendido en este tiempo, aprender por todo lo que tenemos, digo agradecer por todo lo que tenemos, agradecer porque tenemos la vida, porque hay esperanza, agradecer porque sabemos que pronto esta situación va a pasar y podremos volver a abrazarnos. Y agradecer es simplemente decir gracias, gracias a Dios, gracias a la familia, gracias a los amigos, gracias a los médicos que están dando también la vida por esta situación. Hay que agradecer hasta por lo más mínimo, porque la gratitud hace que todo se multiplique, que todo se haga más grande y yo creo que este también es un tiempo de gratitud. Manuel Estevez, esta pregunta es que le vamos a hacer una pregunta que tenemos pendiente precisamente desde los televidentes que están un poco preocupados. Usted de pronto ya sabe cómo va a vivir la Semana Santa, pues las personas generalmente que asisten a las ceremonias deben tener muchas preocupaciones de saber cómo pueden acceder a todo esto. Usted ya tiene información al respecto, Manuela, o le preguntamos entonces al padre, yo creo que sería propicio que él nos oriente un poquito con eso, ¿le parece? Sí, sí, claro que sí, porque ahorita veíamos unos televidentes que nos hacían esa pregunta por Facebook Live, ¿cómo se va a vivir la Semana Santa? Definitivamente es, creo que la primera vez que vamos a vivir esa situación así, ese momento de la Semana Mayor que muchos esperan para hacer las procesiones, para conectarse, para ir a las iglesias. ¿Qué va a pasar en esta? ¿Cómo podemos seguir apropiándonos de estos espacios y de este momento tan espiritual que es la Semana Mayor? Bueno, lo primero es que este año, como todo va a ser diferente, procesiones no van a haber, las procesiones se suprimen por este año porque es imposible tener congregaciones tan grandes, además estamos llamados a estar en la casa y las procesiones son en la calle. Las celebraciones litúrgicas van a realizarse sin la participación del pueblo en las iglesias, pero con la participación de todos desde la casa. Este año la Semana Santa es en la casa definitivamente. Tenemos, gracias a Dios, muchos aliados, entre ellos está también Telemedellín, que nos va a estar acompañando con la transmisión de las ceremonias oficiales, digamos, del arquidiócesis. Cada parroquia, cada párroco también va a estar celebrando desde el altar de su parroquia las celebraciones de la Semana Santa y será un signo, digamos, de comunión de toda la comunidad parroquial en el cual el párroco, orando por todas sus familias, por todas las familias que pertenecen a esa parroquia, ofrecerá las intenciones, aunque la gente no esté presente. Todos estaremos conectados al televisor, los que deseemos participar de las celebraciones de la Semana Santa. Yo creo que en este tiempo la iglesia va a ser el hogar y el altar va a ser en el televisor. Todos vamos a estar ahí conectados para poder celebrar cada uno de los momentos de este tiempo de la Semana Santa. Y ya en su momento, para que no sea, pues, como informándolo desde ya para que después se nos olvide, iremos diciendo cotidianamente a qué horas tendremos cada celebración. Bueno, Padre Diego, le quiero pedir un favor. Que nos conectemos aquí un momentico, más que la conversación que tenemos, que cerremos los ojos y nos haga una reflexión para que nos unamos todos en este momento, sin importar, como lo dijo ahorita, si son católicos, si son cristianos, si son ateos, si son las personas que en este momentico se tienen que unir. Entonces, por favor, por favor, ayúdenos para que nos conectemos todos aquí, que nos unamos en mi parque, tu casa, en sus casas también. Les vamos a dar tiempo para que se concentren, cierren sus ojos si están en familia, para que se tomen de las manos, para que estemos todos juntos. Y aprovechemos este minutico, esa reflexión, Padre Diego, para que, por favor, todos, 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 sin importar nuestras ideologías, nuestras creencias religiosas, nos unamos por el mundo. Claro que sí. Gracias, Padre. Simplemente, desde nuestro corazón, pidamosle a Dios que bendiga a cada una de las familias de nuestra ciudad, que el que es poderoso nos libre de esta amenaza que es el coronavirus y también que nos libre de todo mal y peligro. Confiamos en él y, sobre todo, tenemos mucho que agradecerle. Agradezcámosle porque él está siempre a nuestro lado, porque no nos abandona y, sobre todo, porque cada día podemos experimentar su amor. Padre, le agradecemos muchísimo, de verdad, que usted esté presente aquí. Sabemos que es una responsabilidad muy grande que usted, como un líder espiritual, esté presente en un medio de comunicación, diciendo lo que nos acaba de decir. Es algo muy bonito que usted sepa que aquí no hay barreras, no hay barreras religiosas, de creencias. Y, Manuel, este es, creo que es una conexión muy bonita que nos está generando. ¿La puedo sentir a usted más cerca que nunca, así esté en su casita? Sí, así es. Gracias, Padre, por esas palabras. Yo creo que, como lo decía ahorita mi compañero Andrés, no importa en el ser supremo que crea, sino en ese momento espiritual donde uno debe conectarse. Yo creo que buscamos mucho en este momento para buscar esa calma, para encontrarla. Entonces, Padre, gracias por esas palabras, gracias por eso. Seguir conectados ahorita con esta Semana Mayor, hacerlo desde casa. Ya saben que pueden estar atentos a la programación de Telemedellín, que ahí vamos a tener esas transmisiones para que esas personas que son religiosas sigan conectados con nosotros. Padre, un favor, ¿cuál es la capilla donde usted está para poder ir después de toda esta cuarentena? Queremos ir a visitarlo, hay que aprovecharlo, porque le quiero abrazar en vivo y en directo dentro de unas semanas y también agradecerle por ese mensaje tan bonito. ¿Dónde lo vamos a visitar después de la cuarentena? Claro que sí. ¿Dónde es, Padre, su capilla? ¿Dónde es? Mi parroquia es la Divina Eucaristía en el poblado. Ah, usted está en la Divina Eucaristía. Perfecto, Padre. Muchas gracias por acompañarnos. Mejor dicho, le cuento que nos vamos muy fortalecidos en este momento. Y como este programa es de contrastes, lo despedimos con ese abrazo. Manuela Esteves, ¿usted con qué cree que deberíamos seguir? Si conoce, obviamente, las dinámicas de nuestro programa. Cuando nos ponemos emotivos, ¿qué hacemos después de eso? Claro que sí, Padre, muchas gracias. Como decimos coloquialmente, mi Dios le pague por brindarnos este tiempo. Un abrazo y que lo vamos a tener pronto acá en mi parque, tu casa. Oiga, Manuela Esteves. Claro, después de ese momento tan espiritual, yo creo que debemos pasar, como siempre lo hacemos, a un poco de humor, un poco de sabrosura. A veces lo teníamos en el libreto y yo sé que usted me está diciendo que haga eso. Por favor, con ese loco video para el día de hoy en mi parque, tu casa. Sí, señora. Estás viendo mi parque, tu casa. Y este es mi parque, tu casa. Este espacio de Telemedellín para acompañarnos en las mañanas. Para que ustedes se comuniquen con nosotros, tenemos una línea telefónica 268-6033. Y también nos encanta que nos escriban. Tenemos también esa línea habilitada de WhatsApp, que es 357-24-3044. ¿Me la aprendí o no me la aprendí? Por aquí me las enseñas. La dije sin leer, Manuela Esteves. Me la aprendí. ¿Y qué tal si empezamos a recibir esos mensajes que tenemos ahí pendientes? Oiga, es que todavía no estaba aquí pendiente. Y yo, bueno, voy a hacer el intento, Manuela. Le damos entonces esos mensajes que han llegado por ahí. Creo que hasta foto hay. Muy bien. Claro que sí. Bueno, dice, buenos días. Mi nombre es Catalina Vera. Le doy gracias a Dios y a mi familia por estar en este momento. Igual le doy gracias a don Gabriel y Sueños y Alas por traer alimentos a mi comunidad. Dios los bendiga, les comparto una foto. Bueno, pero aquí no tenemos la foto, pero entonces la veremos mañana. También tenemos, ay, es la mamá de ya que verá, precisamente una compañera de Jeca, nuestra amiguita de aquí de Telemedellín. Está muy contenta, muy orgullosa. Sí, es su mamá. Sí, señora. Entonces, vea, picos para su mamá y de su mamá para usted. Es nuestra coordinadora de piso, la persona que nos da las instrucciones. Gracias por escribirnos entonces. También nos ponen un mensaje. Estamos viendo el programa. Nos parece excelente. Pues además de esas reflexiones que hacen, nos entretienen mucho. También nos escribe. Mi hija se llama Salome García Sánchez. Vivimos en Envigado, barrio Chinguí 2. Manuela. Muy bien, el otro, sí. Usted, por favor. Hola, buenos días, desde la distancia, un abrazo, arrunchadita, en mi cama, desayunando, con lluvia, delhi. Si ustedes pudieran hacer lo mismo, pero hay un deber entretenernos, enseñarnos y consentirnos. Gracias por existir. Se les quiere. Ay, qué mensaje tan lindo. Sí, señora. Adelante. Aquí otro muy emotivo del director del programa que se le chispoteó y nos puso perfecto. Listo. Sigamos. Hola, buenísimos días, bendiciones en familia. Gracias por tan lindo programa. Y nos manda todas las bendiciones, vestiditos, rositas, tijeras. Nos mandó a estar las mascotas y corazoncitos. El siguiente, señorita Manuela. Buenos días para todos del programa Mi Parque, tu casa. Primero que todo, un saludo muy especial a todos en el máster, camarógrafos, asistentes, Andresa, Manuela, a quien tuve la dicha de compartir y trabajar con ella en otro canal de televisión desde acá, en la ciudad de Medellín. Y también un saludo muy especial a nuestra gerente, Mabel López. Entonces, seguro por aquí en sintonía desde Barbosa, Antioquia, Guillermo Naranjo. Hernández, saludos, Guillermo, para ti. Sí, señora. Y vamos con foto. Mire lo que le mandaron a usted. Mire, pues, señorita Manuela, con ramo de flores. Ya le voy a leer quién lo envía. Esta fotografía de televidente, qué hermosura. Gracias, nos encanta que nos envíen fotos también de lo que están haciendo. Así está su entorno. Rápidamente, para ti, hermosa Manuela, para ti, Andrés. Manuela, y ya, lastimosamente, no podemos leer más. ¿Usted por qué no lee lo que dijo ahí? ¿Qué decía? Para ti, hermosa Manuela, para ti, precioso Andrés. Precioso ser Andrés. ¿Vio? Ah, que muchas gracias. Sí vio y no lo leí y no fue por pena. Manuela Esteves, le cuento que ya nos toca parar por estos lados los mensajes compromiso que con los que nos enviaron hoy. Iniciamos mañana, ¿le parece? Porque hay que mover el cuerpito, no nos podemos quedar quietos en casa. Hay que entrenar, Manuela Esteves, ¿cierto? Así es, entonces los dejamos con este video que nos entrega el INDER para que ustedes tengan mucha actividad en casa y recuerden siempre moverse por lo menos una hora en el día con mucha actividad física. mañana los esperamos aquí en mi parque, tu casa. Un feliz día y conectados. Chao. Chao, mi mano. Chao, mi mano. La vida articular y propriocepción. ¿De qué nos sirve la propriocepción? Nos va a ayudar no solo a tener una mayor coordinación, un mejor tiempo de respuesta, sino que también nos va a servir no solo para el entrenamiento de rehabilitación después de una lesión, sino que de manera preventiva para evitar futuras lesiones. En el entrenamiento proprioceptivo se puede ser muy creativo, por así decir, pueden haber muchas valientes, lo primero que se busca es crear inestabilidad y obligar a la musculatura que tenga respuestas a esa inestabilidad. Cosas simples, levantar una pierna nos va a ayudar, eso sería relativamente simple para empezar, se le puede tomar dificultad haciendo movimientos compensatorios con la otra pierna, o sea, incluso se le puede poner peso, pero hay que estar siempre consciente es de la seguridad, no para hacer nada inestable y levantar pesas, por ejemplo, eso es innecesario. El primer ejercicio que vamos a trabajar, partiendo de que ya hubo un calentamiento, una movilidad articular y una activación general, es, vamos a ver a la posición unipodal y vamos a hacer el ejercicio que se conoce como relojito. Tocamos al frente y vamos a ir marcando la hora, solo es un roce con la pierna, no vamos a, no vamos a hacer un toque completo, porque eso nos equilibraría. Cada vez intentando irlo más atrás y que sea solo un roce. Listo. Segunda parte del entrenamiento. Vamos a seguir con el entrenamiento unipodal. Volvamos a la postura, evitamos movimientos compensatorios, desplazamientos y vamos a sostener por 30 segundos lo más estable posible. Terminamos esto, cerramos los ojos, unos 30 segundos más. Culminamos esta parte, siguen extensiones de tobillo. Las extensiones de tobillo lo más controladas posibles. Véanos a hacer eso. Listo. Ahora, nuevamente, cerramos los ojos, 10 extensiones de tobillo controladas. Aquí ya se dificulta un poquito más. Finalizamos esta parte, abrimos los ojos, rozamos el suelo. La idea es que no nos apoyemos, solo es un roce. Finalmente, cerramos los ojos y rozamos el suelo. Este es el más complicado de los que hemos trabajado hoy. Ahora, ¿qué tenemos? El suelo un poquito más caliente, corte. El anterior es un buen trabajo, aunque algunas personas lo podrían sentir fácil. Para esto, podemos usar una base inestable, sea un disco fit o un bosú. Si no tienen a su disponibilidad ninguna de estos dos, podemos trabajar, por ejemplo, con un cojín que les va a sumar inestabilidad. En esta tercera parte del trabajo, vamos a hacer tres series de 12 sentadillas o avanzadas. Pueden ser las clásicas o algunas de las variantes, siempre y cuando sigan siendo seguras. Continuando. Podemos usar una pelota, un balón, lo que tengamos. No necesariamente tiene que hacerse con la pared. Inclusive, si puede ser con alguien que les lance la pelota o el balón, sería muchísimo mejor. Y si tienen la base inestable, también. Ahora, nos apoyamos en la base inestable y vamos a lanzar la pelota contra la pared. La verdad es controlar los movimientos y recibir la pelota creando el equilibrio. Por eso es mejor si se los manda otra persona, para que ustedes no sepan la trayectoria de la pelota como tal. Para finalizar, vamos a trabajar la articulación del hombro. El hombro es la articulación más inestable que tenemos. Tiene absolutamente todo. Circunducción, abducción, aducción, flexión, extensión de hombro. Existen todos y en todos los planos de hombro prácticamente. Entonces, para trabajar esta parte de estabilidad, vamos a enfocarnos más que todo en lo que son los rotadores de hombro. Ojalá, con un elástico de ser posible, un terabón, no uno de estos, sino un terabón que ustedes puedan anclar contra un muro, contra un poste y lo vamos a realizar de esta manera. El codo va a ir pegado a un costado, no lo vamos a separar y vamos a rotar. Rotadores externos de hombro. Para hacerlo interno, simplemente cambiamos el punto de anclaje y lo mismo. Rotadores internos. ¿Cuál es el detalle? No girar con todo el tronco. Que sea solo el hombro, el que haga el ejercicio. Listo. Entonces, de nuevo, cambiamos el punto de anclaje y estos serían externos. Otro ejercicio que podríamos aplicar sería en una base inestable realizar flexiones de codo. Bueno, muchachos, con esto termina la sesión de estabilidad articular que teníamos propuesta. Muchas gracias.